Ok, vamos a empezar la práctica con un poco de definiciones para aquellos que no están familiarizados con lo que son las APIs Ah, bueno, para empezar, una API son un conjunto de métodos y funciones que nos facilitan el acceso a la capa de datos y está principalmente pensada para que múltiples aplicaciones puedan hacer uso de esos datos Entonces, básicamente es una herramienta en la que tomamos nuestra información, toda aquella información que es mostrar la organizamos, la estructuramos y la dejamos lista para que sea procesada para otras aplicaciones En una API, las fuentes de datos no tienen que ser precisamente una base de datos, pero pues es lo más común Otras fuentes de datos pueden ser, por ejemplo, otras APIs que alimenten a nuestra API También cuando hablamos de APIs, el usuario que consume la API por lo general no va a ser el usuario final sino que una API está pensada para que otras aplicaciones sean construidas y sean, bueno, para que otras aplicaciones consuman los datos que nosotros exponemos por medio de la API También una API puede ser consumida por otra API y se puede hacer así una cadena de APIs hasta llegar a una página web, un sitio y hasta el final para que esos datos sean consumidos por el usuario final Esto es API a secas como tal Cuando hablamos de web API ya estamos hablando de lo que es el uso de ciertos protocolos que nos ayudan a darle estructura al uso de la API para presentarla como un servicio como tal En este caso vamos a hablar de REST REST es una metodología para el desarrollo de servicios basados en internet REST fue presentado por primera vez desde el año 2000 o sea que ya tiene tiempo REST nos habla de varios diseños fundamentales para la implementación de servicios entre ellos nos habla de que es un protocolo con el modelo cliente-servidor inestado o stateless Esto nos indica que cada mensaje o cada petición que haga el cliente hacia el servidor contiene toda la información necesaria para comprender dicha petición es decir que cada petición puede funcionar de forma independiente sin necesidad de que ni el cliente ni el servidor necesite recordar ningún estado de las comunicaciones anteriores El siguiente punto nos habla que REST está orientado a funcionar por medio de recursos estos recursos son accesibles por medio de la URI la URI nos indica la dirección específica en la que está el recurso al que queremos acceder por ejemplo de este lado vemos el método a diferencia de programación orientado a objetos por ejemplo que está muy enfocado a lo que es el verbo o a las acciones una API en REST está orientado a lo que son los recursos en este caso tenemos lo que son tareas el tercer punto que nos habla de verbos HTTP ahí si entramos con lo que son las acciones que podemos ejercer acerca de los recursos que tenemos en nuestra API en HTTP hay un cierto conjunto de operaciones que es lo que les menciono como verbos HTTP los más importantes son el POST, el GET, PUT y DELETE que es el equivalente a las operaciones CRUD que tenemos en base de datos para crear, editar, leer información y finalmente borrarla si se habrán dado cuenta mezcle un poco lo que es REST con HTTP para ser técnicamente correctos no es lo mismo si bien REST cuando fue definido en el año 2000 no mencionaba como tal HTTP en la actualidad HTTP es la mayor implementación que tenemos al momento de utilizar REST también cabe recalcar que un API web o una web API a pesar de que se mencione que sea API RESTful o lo que sea pues no sigue al 100% lo que son las convenciones de REST sino que sigue digamos que lo que le conviene para hacer que la API funcione bueno para sacarle su mayor provecho vamos a ver un poco como se comunica una API o lo que es la estructura de la transacción en HTTP como ya mencioné una API hace uso de HP para realizar la comunicación entre el cliente y el servidor por el lado de la petición tenemos la parte de la URI es la dirección del recurso al que queremos acceder que está dividida por la dirección del servidor y la dirección específica del recurso a acceder tenemos el método en este caso es un POST que nos indica la acción que queremos realizar en ese recurso por ejemplo en esta petición lo que estamos diciendo con POST es que queremos crear un nuevo contacto en la parte de las cabeceras nos habla de lo que es esa información acerca del mensaje total o sea de la petición y del cliente que la manda por ejemplo aquí nos habla de que la información que vamos a enviar está en JSON la longitud del mensaje y ese tipo de cosas y por último tenemos el contenido del cuerpo dependiendo de la petición que se realice el cuerpo puede contener o no información por ejemplo en caso de que hagamos una petición GET que es para leer datos solo haríamos la petición y el mensaje iría vacío del lado de la respuesta tenemos que lo principal es el código de estado que regresa el servidor este código de estado nos indica que fue lo que sucedió con nuestra petición en este caso el código es un 201 que nos indica que en efecto nuestra petición fue aceptada y el contacto fue creado en las cabeceras igual que en la petición contiene información acerca del servidor y acerca del mensaje que regresamos igual en el cuerpo en este caso regresamos el contenido original que había en la petición para indicar que eso fue lo que se creó al momento de crear el nuevo contacto bueno en esta gráfica podemos observar el crecimiento que han tenido las apis en los últimos años digamos a partir del 2012-2014 ha habido un crecimiento exponencial en las apis y bueno esto es solo la contabilización de las apis públicas que hay en internet se estima que la mayoría de las apis en realidad son apis privadas y para uso interno de las empresas por lo que no hay información acerca de ellas ¿por qué las empresas usan apis? pues es principalmente bueno hay varias características de una api que las hacen atractivas al momento de implementarlas en una empresa no es el mayor alcance ya que con una sola api podemos alimentar una gran cantidad de aplicaciones sitios web, etc que a su vez pueden llegar a mayor cantidad de usuarios ayudando así a difundir los servicios que puede ofrecer la empresa o productos que se venden, etc podemos tener una api ya sea por algún módulo un módulo de la empresa o una api en general con información acerca de toda la empresa la flexibilidad ya que la api provee la información y cada aplicación que haga uso de ella puede decidir cómo va a mostrar dicha información de forma que se adapte a sus necesidades o que sea más atractiva para el cliente final la integración ya que como mencionamos el medio de transporte es por http y hace uso de formatos como xml o en su mayoría json son los más utilizados hoy en día y que son muy compatibles con prácticamente cualquier lenguaje de programación no pueden ser explotados debido a las facilidades que nos dan estos estos formatos la parte de la colaboración ya que vuelve más fácil y rápido el compartir la información que podamos que queramos nosotros difundir a otras empresas organizaciones o incluso dentro de la misma empresa una vez que se crea la api prácticamente estamos se están abriendo las puertas para que podamos explotar dicha información de la forma en que nosotros queramos obviamente hay que tener límites y de eso es principalmente de lo que vamos a hablar más adelante aquí muestro algunas de las APIs públicas más usadas en la actualidad hacer hincapié en la parte de públicas bueno si se dan cuenta pues son muchas redes sociales información acerca del clima y Google Maps por ejemplo bueno este es el lado público de las APIs para el lado privado es otro tipo de ámbito que veremos más adelante bueno eso es lo bonito de las APIs y vamos a empezar con lo que es el otro lado que son lo no tan bonito de las APIs y que son las vulnerabilidades de las APIs en esta imagen en la parte de arriba vemos esta línea que nos habla del límite de granularidad este límite lo que nos quiere decir es por ejemplo en una aplicación web o en un sitio web tenemos a un cliente que ingresa por medio de un navegador y va accediendo de clic en clic a lo que él quiere ver sin embargo de cierta forma la misma aplicación te va guiando y te va diciendo hacia dónde hacia dónde ir la misma aplicación va filtrando todo lo que haces así que de alguna forma también controla qué es lo que quiere que veas y hasta el final vemos que el servidor tiene acceso a las bases de datos y que es ya cuando te muestra o te regresa cierta información que quieres ver adelante y abajo vemos lo que pasa con una API con una API con una API pasa lo contrario tenemos que el problema de las vulnerabilidades viene desde la parte del diseño de la API como tal o sea una API está diseñada prácticamente para mostrar desde un principio todos los recursos disponibles que nosotros tenemos en nuestro backend de hecho prácticamente nosotros somos los que documentamos y los que estamos diciendo mira aquí están todos los recursos toda esta información pues realizar todas estas acciones con ellas y bueno ese es el objetivo de la API pero a su vez también es el problema ya que toda la información está disponible a la distancia de una sola petición otro de los puntos es que precisamente una API está creada para poder automatizar nuestros procesos que a su vez también es una desventaja ya que al eliminar el factor humano estamos abriendo paso a que cualquier persona pueda por ejemplo realizar un script que esté mandando miles de peticiones por segundo a nuestra API y esté tratando de conseguir información a la que no debería tener acceso o simplemente esté gastando nuestros recursos etcétera aquí del lado derecho menciono o pongo una lista basado en el top 10 de WASP WASP es una empresa sin fines bueno es una organización sin fines de lucro que se dedica precisamente a proveer recursos e información para que la gente realice y desarrolle software seguro WASP pase cada cierto tiempo a un esfuerzo para estar actualizando estas listas que nos indican las mayores vulnerabilidades en el ámbito del software esta lista en específico es acerca de aplicaciones web y para APIs también aquí solo muestro los puntos que yo considero son más importantes de forma específica a las APIs y en base a esa lista yo identifico que las vulnerabilidades en APIs se pueden generalizar principalmente en tres puntos que es el control de acceso la validación y la seguridad de la información mejor dicho en deficiencias al momento de implementar correctamente estos puntos cuando hablamos del control de acceso lo divido también en tres puntos que es autenticación autorización y limitar acceso cuando hablamos de autenticación es identificar quien va a usar la API es decir quien va a poder usarla muchas APIs están abiertas y eso es principalmente uno de los primeros problemas que se tiene prácticamente bajo ninguna circunstancia deberíamos dejar una API abierta al público deberíamos poner aunque sea una barrera o un paso para desalentar a posibles gente que no tengan nada que hacer y que quiera pues molestar ahora sí entonces si tan solo ponemos un formulario de registro o cualquier cosa eso desalenta a muchas personas que buscan realizar peticiones maliciosas el siguiente punto es la parte de la autorización no solo basta con decidir quien entra y quien no sino que hay que decidir entre todos los usuarios que tenemos quien puede hacer uso de que recursos quien puede realizar ciertas acciones una cosa es tener permisos para formación y otra es y otra es darle acceso a que pueda editar o que pueda borrar registros por último tenemos a limitar el acceso esto también tiene varias vertientes por un lado para optimizar nuestros recursos del lado del backend y por otro lado para evitar lo que son las peticiones automatizadas como son ataques de negación de servicios o ataques de fuerza bruta para obtener información de nuestra base de datos y ese tipo de cosas el siguiente punto nos habla de la validación esto es toda la información que nosotros vamos a recibir por medio de las peticiones a la validación pues es básico en todas las aplicaciones y pues las APIs no están exentas si bien como ya dijimos una API va a ser utilizada en la mayoría de los casos por otra aplicación pues podríamos decir que esa aplicación se encargue de la validación y pues ya nosotros ya no hacemos eso pero pues es es algo a lo que no podemos atendernos y pues es recomendable que se haga validaciones de datos a todos los niveles posibles ya que pues ahora sí que nuestra API va a ser la última puerta a nuestro backend y a toda nuestra información para continuar con lo que es la seguridad de la información que se divide principalmente en lo que es la seguridad en el transporte y en reposo por un lado garantizar que la información no sea robada o sea vista al momento de ser transportada a través de internet y la otra y la otra en reposo garantizar que esté bien almacenada que no sea corrupta ese tipo de cosas a continuación vamos a ver más en específico todos estos puntos empezando desde lo que es la API y la base de datos ya vamos a ver un poco más específico lo que son las recomendaciones y las mejores prácticas para garantizar que se cumplan los tres puntos que mencioné anteriormente primero del lado de la API bueno para empezar desde atrás lo que es la base de datos tenemos la seguridad en reposo que se va a manejar por medio del cifrado de datos a toda la información que está en nuestra base de datos es nuestra responsabilidad entonces en especial todo lo que es información sensible como lo son tarjetas de crédito registros médicos contraseñas debe estar cifrado al momento de ser almacenado siguiente punto es que cuando creamos la base de datos dentro del gestor esta debe ser creada por el tipo de usuario menos privilegiado y debemos otorgar a ese usuario solo los permisos mínimos indispensables es decir supongamos que nuestra API solo su funcionalidad es solo la de exponer información es decir información de solo lectura entonces no tiene sentido que el usuario tenga permisos para borrar información de la base de datos pasando del lado de la API entramos con lo que es la validación en cada petición que se realiza hay que limpiar la información o simplemente rechazar la petición en caso de que esta no coincide con el tipo de información que nosotros estamos esperando es más fácil para nosotros mandar al usuario que haya un código de error y que este haga las correcciones necesarias a su petición ese es otro punto se supone que nuestra API va a estar bien documentada con una lista de las peticiones que se pueden realizar y como deben realizarse entonces es más fácil como ya mencioné rechazar la petición y que el usuario corrija dicha petición debemos ser lo más específicos que podamos al momento de decidir qué tipo de datos y de qué forma los vamos a recibir ya sea con el formato la longitud y también por ejemplo verificar que si la petición dice que el contenido está en formato json es nuestra responsabilidad verificar que realmente esté en json de caso contrario se rechaza la petición aquí hacemos mención de lo que es el uso de filtros estos filtros nos ayudan a reforzar y a garantizar que los puntos que vimos anteriormente se cumplan lo ideal es que pongamos un filtro para cada para cada tipo de validación que nosotros hagamos ya sea un filtro para verificar que por ejemplo las credenciales para las credenciales del usuario sean válidas que estén presentes otro que verifique por ejemplo el formato del contenido que sea como nosotros estamos buscando la longitud del mensaje y cualquier otra restricción que nosotros hayamos establecido aquí hay que mencionar que hay una línea muy frágil entre lo que nuestra obligación para darle al usuario la información que él necesita para que use nuestra API y a su vez ser cuidadosos de no darle información de más que pueda ser después usada en nuestra contra con fines maliciosos para eso están lo que es bueno para eso menciono el último punto que es el uso correcto de los estados HTTP a estos códigos de estado son los que le indican al usuario que fue lo que pasó con su petición si fue aceptada si fue rechazada si el recurso no fue hallado si no tiene permiso para realizar esa acción etcétera entonces es importante que nosotros utilicemos los códigos correctos para darle al usuario la información que él necesita para saber qué pasó con su petición adicionalmente a los códigos de estado con la respuesta a la petición se puede agregar ciertos mensajes ya un poco más detallados con información que le ayuden al usuario a entender qué fue lo que pasó con su petición o por qué no fue aceptada pero ya mencioné siendo cuidadosos de sólo darle información mínima necesaria y si no en caso contrario pues referirlo a lo que es la documentación de nuestra API el siguiente punto nos habla de cómo establecer la conexión entre la base de datos y la API es importante que hicimos herramientas de mapeo objeto relación ah bueno estas herramientas son muy usadas hoy en día principalmente porque nos solicitan el trabajo al momento de programar pero a nosotros lo que nos interesa es lo que es la parte de la validación de datos ya que estas herramientas nos ayudan a establecer un modelo específico acerca del tipo de datos y cómo queremos recibir esos datos en nuestra API y también nos ayudan a evitar problemas de inyección de SQL al momento de usar este tipo de herramientas lo que estamos haciendo es crear una puerta más un paso más a lo que es el acceso a nuestra base de datos y pues también evitamos lo que es trabajar de forma directa con la base de datos que es lo que nos puede llevar a problemas con inyección de SQL y ese tipo de cosas entonces este tipo de herramientas precisamente nos sirven para eso el siguiente punto está del lado del servidor de aplicaciones y básicamente lo que vamos a controlar es las cabeceras de extra API lo que nosotros regresamos en las respuestas de las peticiones que nos hacen es importante eliminar todo este tipo de información de las cabeceras lo único que hacen es darle información acerca de cómo está estructurado nuestro backend el tipo de servidor la versión o sea darle la versión al usuario solo nos está nos está abriendo la puerta a que puedan usar ese tipo de información en nuestra contra para que ellos detecten qué vulnerabilidades había en esa versión y puedan hacer ciertos ataques entonces hay que controlar lo que nosotros mostramos en nuestras respuestas que ya les dije es hay que mostrar solo lo mínimo necesario para el usuario otro de los puntos es añadir causas de seguridad esto más que del lado de seguridad específica de la API es seguridad acerca del protocolo HTTP o estamos trabajando con HTTP es importante para garantizar la comunicación a que nosotros añadamos estas dos cabeceras dentro de las peticiones que realizamos dentro de las respuestas que nuestro servidor hace el siguiente punto es la implementación de un web application firewall o también conocido como WAF es un firewall lógico y lo que hace es que nos sirve a nosotros como defensa perimetral y es nuestro primer filtro de todas las peticiones que recibimos todas las peticiones que se hacen a nuestra API pasan primero por el WAF este firewall lo que hace es que analiza cada una de las peticiones que se hacen y dependiendo de las reglas que nosotros establezcamos detecta lo que son posibles ataques de código malicioso como inyección de SQL o cross-site scripting detecta por ejemplo ve que hay muchas peticiones de muy poco tiempo de la misma IP levanta una alerta y ya nosotros podemos decidir si esa petición o esas peticiones es algo normal o si ya se trata de fuerza bruta o de negación de servicios y pues todo eso queda almacenado en la bitácora para poder analizar nuestro tráfico el siguiente punto es lo que es la implementación de un API gateway la API gateway es muy importante y es uno de los puntos centrales dentro de nuestra infraestructura al momento de implementar una API la API gateway es el primero para el control de acceso esta es la puerta a diferencia del WAF que está diseñado para una forma más técnica para analizar todas las peticiones que recibimos el API gateway ya es algo más personalizado aquí se ven todas las peticiones y analizamos por ejemplo lo que es el acceso de los usuarios autenticación que tengan permisos para las peticiones que puedan que tengan permiso para las acciones que buscan realizar si por ejemplo tenemos múltiples APIs todas se pueden administrar desde aquí también tenemos lo que es las herramientas de rate limiting es similar a lo que mencioné de la application firewall tiene un ámbito un poco diferente de la application firewall ponemos un límite para peticiones excesivas pero en caso de ataques maliciosos y del lado del app gateway podemos implementar otro tipo de controles por ejemplo en el caso de que la app sea de paga aquí podemos controlar que digamos el usuario tiene derecho a tantas peticiones por minuto gratis y las que siguen ya se cobran y ese tipo de límites todo eso se maneja aquí el siguiente punto es para el control de versiones de las APIs y bueno también es importante mencionar que pues no se recomienda que una API como tal se esté actualizando ya que esa API depende de muchas otras aplicaciones que están construidas haciendo uso de la API entonces hacer un cambio en la API implica pues prácticamente que todas las demás aplicaciones tengan que hacer cambios necesarios para que sigan funcionando entonces pues no se recomienda que haya muchas modificaciones dentro de una API pero en caso de ser necesarios el control de versiones se puede manejar aquí siguiente punto es el monitoreo ya sea para monitorear lo que es el tráfico de las peticiones que recibimos o el rendimiento de los recursos de nuestro servidor todo se monitorea desde aquí y a su vez con esos datos nosotros podemos hacer explotación de datos generar reportes y pues todo lo que se conoce ya hoy en día como analytics la mayoría de los API getways pues tienen este tipo de herramientas por último al igual que el web application firewall pues todo queda guardado en una bitácora que nos sirve para analizar posibles problemas bueno dependiendo del API gateway que nosotros implementemos tienen diferentes funciones y pues todo eso ya depende de las necesidades de la empresa más que nada bueno aquí tenemos como tal ya una vista de como como luce una estrategia de implementación de una API no se los mencioné antes pero aquí les menciono que pues ya hoy en día yo creo que ya no es excusa tener tráfico por medio de HTTP y lo que es el uso de HTTPS pues debería ser prácticamente obligatoria igual cifrar todas las comunicaciones por medio de certificados eso también nos garantiza lo que es la seguridad en el transporte de la información sin importar si es dentro de la empresa o en especial si es por fuera de la empresa a través de internet bueno entonces recibimos la petición todo por HTTPS el primer punto por el que pasa como ya mencioné es por el nuevo application firewall ahí se detectan ciertos códigos maliciosos detectan ataques automatizados en exceso ese tipo de cosas después llegamos al gateway aquí el usuario se revisa que la petición sea de un usuario válido que tenga permisos para acceder a los recursos que quiere realizar y bueno ya de aquí pasa lo que es la API donde se hacen otro tipo de validaciones y ya hasta el final la base de datos al principio les había mencionado tres puntos que era control de acceso esta otra control de acceso se ve más específico en lo que es el API gateway y en la API en la API gateway decidimos las credenciales y se verifica que el usuario tenga permiso para realizar esas acciones dentro de la API es importante volver a realizar esas comprobaciones en caso de que haya un error pues en la API se vuelve a pedir las credenciales se vuelven a filtrar otras cosas el lado de la validación de datos el web application firewall filtra en especial lo que es ciertos códigos maliciosos SQL lo que es de scripting y también en la API volvemos a validar más datos quizás ya no tanto maliciosos sino que se le haya pasado al usuario que algún dato no sea correcto o no esté en el formato en el que se espera por último lo que es la seguridad de la información ese se garantiza principalmente con el uso de HTTPS y certificados lo que es el servidor de aplicaciones con las cabeceras y viendo que nosotros no demos más información de la necesaria acerca de nuestros servidores ese tipo de cosas y de la de la base de datos haciendo lo que es el cifrado de datos al momento de guardar la información y que está en reposo y bueno comentarios adicionales es que una buena implementación empieza desde el diseño hay que analizar que quien va a ser el usuario de nuestra API a qué tipo de información van a acceder ese tipo de cosas en cuanto dependiendo de los usuarios establecer lo que son los límites y los permisos no reinventar la rueda hoy en la actualidad prácticamente cualquier cosa que busques hacer ya existe una librería o algún algún alguna forma de hacerlo establecida o aceptada por la mayoría de la comunidad entonces no tiene caso quebrarnos la cabeza con ese tipo de cosas muy importante mantener nuestros componentes actualizados las actualizaciones entre todas las cosas entre nuevas funciones y todo lo que hacen también están ahí para ir cubriendo todas las eventualidades y todos los nuevos ataques y vulnerabilidades que existen entonces hay que mantener todo actualizado y el uso de bitácoras y el monitoreo de todo el tráfico y las peticiones que recibimos estar pendiente de todo eso detectar no sé si vemos muchas peticiones de la misma IP en poco tiempo pues estar pendiente y ver por qué y es una petición de un usuario válido o no ese tipo de cosas y bueno por mi parte sería todo y a continuación si tienen alguna duda muchas gracias Héctor es el momento de que escriban sus dudas tenemos 20 minutos todavía para responder preguntas así que adelante espero que escriban ¿qué fue para el API Getway bueno depende de las necesidades de la empresa hay varias opciones en la nube que bueno también son de paga hay otras opciones que se pueden instalar dentro de los servidores internos y pues también hay opciones gratis de open source entonces como que el mejor pues no hay uno y también como ya mencioné muchos tienen funciones extensibles como con plugins y ese tipo de cosas entonces dependiendo de qué es lo que busques si buscas más el lado de la analítica de datos o analizar el tráfico entonces no sé depende de qué busques ¿en qué lenguaje es más seguro programar un API? por referencia personal te diría que .NET pues tiene una librería con con la mayoría de las utilidades que puedas requerir pues ya están bien definidas y quizás en otros lenguajes tengas que programar un poco más pues igual es Microsoft y si no si buscas algo más abierto pues está quizás en Java no sé Java no me gusta ruby python son opciones herramientas para hacer un chequeo de vulnerabilidades herramientas es un poco complicado no hay muchas lo que yo he visto no hay muchas herramientas digamos bueno no tienen el nivel como las herramientas para aplicaciones web por ejemplo ya tienen más tiempo y para apps en específico son más rudimentarias y es más hacer pues pruebas a mano y estar revisando petición por petición que lo que quieren es que hagan pero prácticamente cualquier cliente por ejemplo está Postman pues ahí automatizar un poco tus peticiones Apui tiene también varias herramientas interesantes pero como ya dije al nivel de herramientas para vulnerabilidades como aplicaciones web pues no todavía no hay los ataques más polares para una web API pues como todo y bueno por eso en esta lista está el número uno es la inyección yo creo que nunca va a pasar de moda el otro pues la falta de la falta de permisos también es muy ya sea que propicia abierta o que tengas algún mecanismo de seguridad pero esté mal implementado yo creo que el control de permisos es de lo más común al momento de atacar una API ejemplo de privadas bueno dentro de una empresa principalmente para no por ejemplo yo que hice investigación dentro del Inegi ahí tienen muchos indicadores estadísticos pues para todos los proyectos que se realizan ahí se hacen uso de esos indicadores entonces una API es de mucha utilidad por ejemplo en un ambiente así donde se necesita esparcir esos indicadores a lo largo de todos los equipos de trabajo y las pruebas de seguridad como ya dije no hay no hay tantas herramientas o no hay tantas opciones muchos de los API gateways una de sus funciones o con lo que te venden es que te ayudan a la que es la seguridad pero pues es más del lado del tráfico yo diría entonces lo que es la parte de la validación de datos se tiene que hacer más manual aún tenemos tiempo para algunas preguntas más si quieren preguntar algo más anímense ese momento herramientas para pruebas de estrés herramientas que tengan esa función específico he visto SOAPUI en esa función que se llama pur papi me parece que tiene esa función como evitar el cross-site scripting principalmente con el uso del web application firewall creo que es muy importante implementarlo dentro de esta infraestructura web application firewall también con el uso de las cabeceras de seguridad a través del servidor de aplicaciones incluirlas bueno para emplear un poco en web application firewall hay muchas opciones de código abierto también como les mencioné owasp que es fines de lucro y que se dedica principalmente a garantizar la creación del software se asegura realiza muchos proyectos entre ellos reglas y códigos me ayuda con muchos códigos de ejemplo para que para todo desde la detección de inyección y muchas vulnerabilidades y también tienen una red que se dedica a recopilar bueno a crear su serie de reglas para web application firewall para mod security en específico que es barrigo abierto una de las opciones diagrama de integración pues lo que es el backend pues obviamente depende de tu empresa organización y pues ahí si ya depende de eso pero lo que es el uso de https implementar un web application firewall pues si yo creo que es indispensable librerías para implementar el control de acceso bueno no hable tanto de control de acceso porque es una presentación como tal y es muy amplia y pues también depende de las necesidades de tu empresa por ejemplo la API va a ser de uso interno y pues solo te interesa que usuarios dentro de la empresa accedan pues a un sistema por medio de directorio activo puede ser la mejor opción que es lo más seguro pues ahí implementar acceso por medio de roles pero si buscas que tu API acceda desde fuera o usar otras cosas otras opciones como ARTOKENS usar servidores federados servidores externos que se dediquen precisamente solo a hacer la parte del control de acceso a la 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 as as las las Gracias.